Bienvenidos a We Are C. Ricardo Pini está grabando y mi nombre es Ariana, ambos laburamos en Seas Vallejo en la Ciudad de México. Si estás buscando un Seas, un Volkswagen o algún seminovo, puedes contactarnos para bueno, llevar a cabo tu base de experiencia. Tal es el caso de este hermoso Leon Stein, Ari nos contactó, está en búsqueda de un Leon seminovo. Y bueno, queremos presentarte este carro que no tiene mucho que llego, es un motor 1.4 que te va a generar hasta 150 caballos de fuerza. Es una caja estándar y que año es? Bueno, es 2018. Algunas características de esta unidad, faros completamente en halógeno, un triángulo LED que es la luz de día y el cliente anterior. Le hice una pequeña modificación, todos los Neon Stein cuentan con faros de halógeno, en este caso vamos a encontrar faros en luces LED. Si, para las nieblas, la luz principal es halógeno, verdad? Así es. Muy bien, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora quiero mostrarte los rines, también fue una ligera modificación en el color. Normalmente encontraríamos el rin de aluminio en 17 pulgadas, tiene presentación color gris mate, se ve bonito, me gusta. Y hace buen contraste con el color del carro, que es un azul misterio, es un azul visto más metálico. Muy bien. Vamos a checar el interior, listo. Muy bien, vamos para allá. Muy bien. En el interior te vas a encontrar estos pedales deportivos, que bueno, igual son un accesorio adicional. Yo creo que la persona anterior era muy devota de instalar accesorios. No es malo, en realidad. Kilometraje, ahí está, 63,101. Se me hace un kilometraje normal promedio, sonaría un poquito elevado, pero el promedio, a lo mejor habitual, son 30,000 kilómetros por año, como máximo. Entonces, como que dices, bueno, pues ya vienen los 21, entonces no suena mal, ¿no? Así es. Cuenta con comandos en el volante, con los cuales vas a poder manejar tanto tu computadora central, como tu pantalla, la cual es completamente touch. Y cuenta con la conectividad de Full Link, que es la conexión de tu teléfono al carro. Vas a poder responder WhatsApp, responder llamadas. Los comandos de audio te van a permitir darle, no sé, sugerencias a Google, para que te lleve a alguna parte, a tu vecino, etc. Adicionalmente, como otro accesorio extra, que se me hace bueno, se le instala una cámara de reversa. Entonces, obviamente no viene esta cámara de fábrica, fue un accesorio adicional. Entonces, bueno, ya le va agregando cositas que le empiezas a ver funcionalidad. La aplicación de Full Link en ese momento tenía un costo, ya viene activa, ya tiene la cámara de reversa. Entonces, dices, bueno, ya es algo más funcional, ¿no? No solamente es vista como los pedales, por ejemplo, ¿no? Ya voy a escuchar que alguien está pasando. Los sensores. Sí. Entonces, se vuelve muy útil, ¿no? Muy práctico. La vestidura se me hace que está en un buen estado. Es completamente en tela. Y en color gris, con costuras en color blanco. Sí. De espacio, pues, tiene muy buen espacio. El audio es el mismo, por cierto, que del Excellence, porque ese día checamos cuando hicimos la cita, checamos el audio. Son las mismas ocho bocinas que mantenemos en la edición Excellence. Así es. Recuerda, también contamos con un techo panorámico, el cual se va a recorrer de forma completa. Ahí está. O puedes nivelar de acuerdo a lo que tú estés buscando. Incluso la cortina es totalmente manual. Puedes saberla, puedes cerrar. O lo puedes usar como una entrada de aire adicional. Por ejemplo, lo cierras completamente, levantas acá, y ya no tienes que bajar las ventanillas de los costados. Entonces, no está nada malo. Así es. El descansabrazos también te ayuda. Ah, sí. Como ya estoy muy acostumbrado, no se me hace como algo presumido. Descansabrazos es ajustable de altura. Entonces, tú ya decides qué onda, ¿no? Tienes para guardar algunas cosillas aquí en esta pequeña guantera central. Entonces, es como otro extra, ¿no? Otro detallito para guardar cosas. Seguramente no se alcanza a ver, pero está de este lado. Tenemos otra pequeña guantera. Que está aquí abajo. Bueno, no sé el quién sabe. Bueno, tal vez alcance medio a apreciar que muevo algo. Tienes una pequeña guantera aquí para guardar también algunas cosillas. Ok. Y así nos vamos un poco a la parte del aire. ¿Cuántas con aire? Pison. Eso te va a permitir configurar tanto la temperatura del conductor como el del copiloto. Sí, es correcto. A lo mejor yo tengo mucho calor, lo llevo a 19, ahora y tiene un poquito más de fe, lleva a 21. Que siempre es al revés, pero bueno. Ok. Y si quieres ahorro de combustible, tenemos un sistema que se llama Start and Stop. Que es este botón. Así es. ¿Cómo funciona, Rich? Cuando tú vas manejando, te toca el semáforo y llegas al alto total. ¿Qué es lo que haces normalmente? Llegas, sacas clutch. Bueno, obviamente, punto muerto. Sacas clutch. Y te esperas. Entonces, durante esa espera lo que hace el motor es que se va a apagar. Cambia a verde, metes clutch y durante el momento que tú estás terminando de meter clutch, el motor ya arrancó. Entonces, ahorraste gasolina mientras estás detenido. Ah, sí. Entonces, es un... ¿Cómo llamarlo? Es una muy buena idea en tema de ecología, economía también. Si por algo estás en un tráfico muy pesado, desde que avanzas un metro y medio, dos segundos, otro metro y medio y no quieres que se esté apagando, encendiendo, presionas y desactivas esta función. Y el motor está en marcha todo el tiempo. Los stickers y esto, le podemos retirar a este. Que bueno, hace mención a YouTube y demás. Vamos un poquito más para acá. Las metas de León, por ejemplo, vienen en color negro. Igual podemos checar qué onda se le retira esto y ya van a decir su color cromo, ¿no? Y este, este, bueno, estos números de 1.4 que te hacen mención de que es motor 1.4. Igual, esto se puede retirar, que soy muy sincero. Esto viene de fábrica así. Y vamos a checar lo del detalle. No es algo relevante. Está contemplado en el presupuesto. Y obviamente se va a corregir, que es el absurdo. Yo no estoy muy seguro que alguien se le quiso aventar o algo. Ahí está. Pero no te preocupes, se le va a aventar. Y, pues, prácticamente no tiene nada, ¿no? O sea, si te das cuenta lo estamos recorriendo, viene completamente bien. Iniciamos de aquel lado, entonces ya tienes idea, pues, de qué onda, ¿no? Me voy a empezar a secar. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Si a lo mejor necesitas algún dato adicional, pues, ya sabes lo que queda. Y si a lo mejor alguien decide no tomarlo, porque aquí en razón queda disponible a la venta. Pero obviamente le vamos a dar otra única de ella. Espero que te haya gustado el video. Y le haces tus likes, comentarios. Y bueno, nos vemos ahí con el siguiente. The We Are Feat.